Gregorito de Pueblo Nuevo Gregorito había nacido en un pueblo norteño, Pueblo Nuevo, pero estudió contaduría o teneduría de libros y pronto se fue a trabajar a un pueblo más grande. Gregorito era soltero, niño viejo como dice, muy tacaño, pinche como él mismo, y como era solo y gastaba muy poco pues, hombre tenía su dinerito, hasta prestaba dinero al interés. Pero bueno lo que yo quiero contarles es esto, y es muy divertido, déjenme irles contando como era el tal Gregorito quien trabajaba con muchos otros compañeros en una oficina de la aduana. Gregorito, Gregorito era el más viejo del grupo, buen empleado, hombre como les digo soltero y con dinero, pero siempre trabajando y ahorrando, no gastaba en nada. Les voy a dar un ejemplo de como era Gregorito. Hombre, López, tengo ganas de comer nancite. ¿Cómo? Que tengo ganas de comer nancite. Quisiera comprar un cartucho de nancite. Pues hombre, es muy sencillo, don Gregory. Ahí en la esquina está la señora que vende frutas y también vende nancite. Pero es que ve López, el cartucho vale cinco centavos. Cinco bollos. ¿Por qué no lo compramos a media y nos comemos el cartucho entre los dos? Yo, yo, Gregorito, usted con tanta plata que tiene y economizando dos centavos y medio. Mira, López, el dicho dice que hay que cuidar los centavos, que los pesos se cuidan solos. ¿Estás claro? Bueno, no, pero es que no... Vamos, vamos, pone dos centavos y medio y yo pongo otros dos centavos y medio y compramos el cartucho de nancite que vale cinco. Pero joder, yo me quito... Un centavo negro es un centavo negro, López, vamos. Ahí tienen ustedes la muestra de lo que era Gregorito. Y no solo eso. En otras ocasiones también economizaba centavos negros, no gastando ni en hielo. En un pichel llevaba el agua helada de la oficina para su casa para no gastar en hielo. Clase piche. Tenía carro, pero no lo usaba, porque... Ve, López, yo tengo carro, es cierto. Pero no ando en él, porque se le gasta la llanta. Así te dilata más, ¿verdad? Claro. Además tengo que echarle aceite y también gasolina. No te gasta gasolina del todo el jodido. Claro, y eso lo parqueado lo mantienes. No, es que me molesta el olor a gasolina, me da náuseas. Ah, por eso es, claro. Además que es muy cara, por eso mejor me voy a pie a mi casa. No jodas, don Gregory. ¿Y entonces para qué jodido tiene carro, pues? Para taxiarlo, López. ¿Cómo? Para taxiarlo. Ahora lo tengo taxiando. Me da mis cuantos centavitos negros. Hombre, Gregory. Ya tenía ganas de decirte una cosa. Solo pensando en los centavitos negros. Hay que cuidar los centavos, López. Dice el dicho que hay que cuidar los centavos, porque los pesos se cuidan solos. Pero de todo el negrito. Pues claro, un centavo negro es un centavo negro y el centavo negro no se puede dar así nomás. Está claro. No, no, eso sí es cierto, don Gregory. Hombre, ¿y para qué quiere más centavos negros? Hombre, ¿y las casas de alquiler que tiene, hombre? Bueno, esas son siete casitas nada más. Solo siete, nada más. Solo siete. Y la gente, ¿qué cuesta que pague? Por eso yo cobro personalmente. Si no, no pagan, no pagan. No es porque no quieras pagar un cobrador ni pagarle su comisión, ¿no? No, es para que me puedan pagar. Para que le den los centavitos negros. Sí, es que yo tengo que cuidar mis centavitos negros. No, 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 no. Un centavo negro es un centavo negro. No, 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 eso es cierto, don Gregory. Así dice el Pipe. Sí, hombre, el Pipe Orozco. Apodado Culebra Mica. A Orozco le dicen Culebra Mica. Ah, no, no, pues. Si es igualito a una Culebra, flaco, flaco y picudo. Y ¿sabes cómo le dicen a Gaitán? Ajá, ¿y cómo le dicen? Oso hormiguero. Oso hormiguero. A Gaitán, ¿eh? Si es igualito a un oso hormiguero. Wilfredo Gaitán. Oso hormiguero. Qué lindo que son los malos apodos. Me encantan, me encantan. Y decime, López, ¿cómo le dicen a Salazar? ¿A Salazar? Ajá. Aquel jodido que tiene por el... ¿Es ese? Ajá. El que vive por donde... Ese mismo. El que se llevaron el otro día que... Sí, ese. Ahí se le dicen Tatabucho. ¿Ah? Tatabucho. Qué jodido. Si es igualito al viejo Tatabucho que vendía maní, ¿verdad? Igualito. Igualito. Qué jodido. Ahí está Bigote Brapa también. Bigote Brapa. Sí, hombre. Seguime contando a quién le han puesto malos apodos, López. Seguime contando que me encantan los malos apodos. Me encanta. No, 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 no. Bueno, pues ya oyeron. Ahí tienen retratado a Gregorito. Gran tacaño y muy amigo de los malos apodos. Adorador de los centavitos negros. Dueño de carro, pero no lo usaba. Dueño de siete casas que él mismo cobraba. Trabajador incansable en la oficina de aduana. Y hombre de sonrisa y carcajada burlona cuando oía algún mal apodo. Su amigo López, compañero de oficina, era un tipo pintoresco. Y pretendía ganar la confianza de Gregorito y sacarle alguna vez siquiera un préstamo. Pero en él nunca podía. Hombre, don Gregorito. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está el campo del béisbol y todo eso ahí? ¿Cómo va? Bien. Está bonito, ¿verdad? Hombre, ¿sabe? Quería platicarle algo, don Gregorito. No de creer, hombre. ¿Qué pasó? Ni me lo está preguntando, ni usted quiere saberlo, pero yo lo voy a decir. ¿A qué pasó? Que tengo un problema. Me va a dar mucha pena. ¿Qué le parece? No, no me parece nada. ¿No? Si tienes algún problema, pues, resólvelo vos solito. Bueno, es que... No, no, a mí no me contés problemas porque tengo suficiente con los míos. No, no. Es que vea, don Gregorito. Es una cosa ya de familia, una cosa ya de... Pues, de sentimientos multilaterales, pues, ya de cosas de... Tengo a mi madre enferma y a un hijito con sarampión, jodido. Necesito comprar unas medicinas. Mira, no, ¿qué es eso de gastar? No, hombre. Lo que te puedo dar es un buen consejo. No uses medicina. Pero, hombre, ¿cómo es? No, hombre, que son malas y los médicos son ladrones. No, no, no. Mejor deja que se curen solitos. Pero, hombre... No gastes en medicinas, López. Por eso es que nunca tenés nada. Acordate que hay que cuidar los centavos negros porque los pesos se cuidan solos. Acordate lo que te he dicho. Un centavo negro es un centavo negro. ¿Estamos claros? Pero, hombre, don Gregorio, dígame que mi mamá se puede morir. Hombre, y mi hijo también. Nadie se muere en la víspera, López. Mejor seguirme diciendo cómo... Cómo le dicen a Marín. ¿A cuál Marín? A Marín, el otro, el que estaba allá... El de la concha, ¿no? Sí. Ah, Marín, el que tiene la... Y que se le va por debajo aquí. A Marín le dicen cangrejo surdo. Cangrejo. Cangrejo surdo. Sí, es que... Escribe con la mano izquierda. Se le va por debajo. Sí, hombre, es igualito a un cangrejo. Cierto, cierto. ¿Verdad, don Gregorio? Hombre, si le digo... ¿Y al chico cómo le dicen? A chico ñañita. Ahí se le dicen Francisco. Sí, yo... ¿Qué joder? Ese es el apodo. Hombre, don Gregorio, si le digo algo otro mal apodo, me presta dos reales. Ah, no, ya vamos mal. No, no, no. No, Dios, no reales. No, ya vamos mal, Marín. Te puedo dar un centavo negro por varios malos apodos. Oh, Dios, qué arba, don Gregorio. Un centavo negro... Oh, Dios, solo uno. Solo un centavo negro. ¿Y qué más querés, papito? Je, ya te dije. Un centavo negro es un centavo negro y hay que cuidarlo. No, yo sé que hay que cuidar el centavo, claro. A ver, a ver, ¿cómo le dicen a Núñez, eh? ¿Cómo le dicen? A Núñez, eh. Aquel que tiene la... A Núñez, deja de estar enredándolo todo. Núñez. Ah, y ese le dicen Borola. Borola, no lo digo. Borola. Borola. Oye, qué lindo, mal apodo, qué lindo. Qué joder. Y decime, ¿cómo le dicen a Hernández, el que registra las pólizas, eh? Ah, ese, a Hernández, el que tiene la... Sí, hombre. El hermano de la que vive por el... Ese es mi hijo, no hay otro Hernández de aquí. Ah, pues a ese jodio le dicen son popos con calentura. Son popos con calentura. ¿Qué jodio? Son popos y con calentura. Se imagina usted poniéndole un termómetro, un son popos con calentura. ¿Y dónde lo va a meter el bodice? Ay, que le gustan los malos apodados a usted, don Gregorio, ¿eh? ¿Qué oíste, don Gregorio? Él sabe cómo le dicen a Miranda. Ay, cómo le dicen a Miranda. Camello blanco. ¿Qué? Camello blanco. Camello blanco. Joder, si en verdad es igualito un camello. No, jodame. Y ese es pa' josa. Ajá. ¿Sabes cómo le dicen a Serrano? Ajá, ¿y cómo le dicen? Nariz de piocho. Nariz. Joder, joder. Ya, 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 ya no aguanto la risa, joder, no aguanto. ¿Qué jodio? Toma tu centavo negra. Ay, cómo le dicen a Toñito Cabeza. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo es que le dicen? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo le dicen? Sonris de tiburón. Qué joder. Qué jodio. Ay, ¿cómo come? Sonris de tiburón, hombre. Ay, hijo. Ay. Bueno, ya no aguanto Toma tus centavos negros Y después me seguiste Qué árbol que es usted, don Gregorio Un centavo negro Por tanta risa Y que más quieres Si quieres cinco bollos Don Gregorito Cinco bollos No, no Ya te he dicho que los centavos Hay que cuidarlos porque los pesos se cuidan Solo Un centavo negro, es un centavo negro Yo adoro los centavos negros Como me gusta El centavo negro Pero con todo voy a hacer Me estoy acordando De sonrisa de tiburón Qué sonrisa de tiburón Y de son pocos calentos Toma uno Toma un centavo Toma y conformante Carajo, qué hombre más pinche Yo en la vida he visto un tipo Más pinche que este Ah, pero le encanta Ponerle malos de apodos a la gente Eso sí le encanta ¿Cómo decía López? No, nada, don Gregorito Digo que Mañana le voy a seguir contando Otros malos apodos Que le han puesto A los compañeros de la oficina Ah, eso está bueno A Sánchez, a Castillo A Somarriba A todos les han puesto malos apodos Mañana se los sigo contando Oye, don Gregorito Claro Está bueno Nadie es peor Son popos con calentos Y el chico ñañita que le dice Francis Él es lo más peor Bueno, mañana me seguís contando ¿Cómo no? Oye, qué lindos son los malos Apodos Claro No, 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 no Así era pues El Gregorito De Pueblo Nuevo Hombre sencillo Trasladado Del campo A la ciudad Pero con todas Las costumbres De De un avar Su mayor adoración Eran los centavos negros Y en ese aspecto No lo domaba Ni su amigo López Compañero de trabajo Bueno pues A ustedes saben Que en una oficina Pues siempre hay Muchos caracteres Y hay algunos Que cumplen años Se hacen Colectas Para festejos Etcétera 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 Oigan Oigan esto Don Gregorito Don Gregorito Sí ¿Sabe quién Cumpleaños El sábado? ¿Quién? Domínguez Ala Andan recogiendo Una cuota Para la fiesta ¿Qué qué? Una cuota Es de 20 pesos La cuota Ya dio usted Sus 20 pesos Don Gregorito ¿Cómo? 20 pesos Dijiste 20 pesos Sí Es de la cuota 20 pesos 20 pesos 20 bolas 20 billetes 10 pesos 10 pesos 40 monedas De 50 centavos Así es Don Gregorito 80 monedas De 25 centavos No, no Ni quiera Eso es carísimo 20 pesos 200 monedas De a 10 centavos 400 monedas De a 5 centavos Es alto Don Gregorito 400 monedas De a 5 2.000 monedas 2.000 monedas A centavos 2.000 monedas De a 5 centavos 4.000 monedas De a 0.5 centavos Qué barbaridad Qué derroche Qué barbaridad Jesús Hombre Jesús Don Gregorito Que son 20 pesos Eso es todo Tomando en cuenta Que Domínguez Es el jefe ¿Qué qué? Que son 20 pesos Para un jefe Hombre Todos los empleados Los dimos ya Hombre Es verdad López Domínguez Es el jefe Claro Y si uno no da la cuota Es peligroso Que lo corran a uno No, no, no En este caso No hay de otra Hay que dar los 20 pesos Ah, qué barbaridad 20 billetes Ni agradezcamos Porque en otras Piden hasta de encuentro ¿Cómo? Sí Hoy me va a dar calentura Eso lo decimos Oh Dios Cómo me duelen Dios mío Cómo me duelen Gregorito Tuvo que dar la cuota No hubo remedio Dio la cuota Pero estaba dispuesto A desquitar Aquellos 20 pesos Por eso Se preparó Para ir al convivio De su jefe Domínguez Y apenas llegó Empezó a beber Y a comer de todo Y a disfrutar Para desquitar Los 20 pesos Que había dado Pero López Su compañero Le tenía guardado Una sorpresa Y ya Don Gregory Ajá Lo pintó Ayídome Qué bonita Que está la fiesta ¿Verdad? Está bonita Desquitando Las 20 bolas ¿Verdad? Ah, pues sí Se ha hartado Dos pollos Un platón De chancho Con yuca Y casi media botella Igual Que odio Más arre Claro López Claro Imagínate Son 20 billetes De apesos Un escándalo Tengo que desquitar No, no Claro Oídmelo Contame Más malos apodos ¿Cómo le dicen A Domínguez? A la cuenta El centavo Siempre 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 Con el centavo Cállate Deja el centavo ¿Cómo le dicen A Domínguez? El jefe ¿A Domínguez? Sí ¿Cómo le dicen? Al jefe Que estamos festejando Sí, hombre Le dicen Pescuezo de ganso Pescuezo 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 de ganso Si tiene un Pescuezo largo Como de ganso Pescuezo de ganso Pescuezo de ganso Don Gregorito Don Gregorito Sí Se está usted Burlando de mí Se está riendo De mi apodo Ay Dios mío Y mío también Ya metí la pata ¡Suscríbete al canal! ¡Silencio! ¡Silencio! Usted se está burlando de mí El señor Domingo Poniéndome malos apodos Yo no le he puesto Queda usted despedido Y además Quiero que sepa Que también usted Tiene su mal apodo Yo López Sí señor Jefecito Quiere un traguito Quiere que le ponga Chanchito Oiga Quiere una boquita Jocote Oiga Sí señor Domingo ¿Cómo le dicen A don Gregorio? ¿Cómo? ¿Cómo le dicen A don Gregorio? A mí ¿Cuál es su mal apodo? ¿Cómo no? Jefe A don Gregorio Sí Dígalo Jefe Este Lo digo Dígalo inmediatamente Le dicen Centavo Negro De modo Don Centavo Negro Que queda usted Despedido No señor Domínguez Soy yo el que renuncio A mí nadie me irrespeta Poniéndome un mal apodo Son unos Son ustedes Unos malos compañeros Unos irrespetuosos Y malvados Que le ponen malos apodos A la gente mayor Oh no Usted no me corre a mí Yo renuncio Nos vemos Señor Pescuesueganzo Y adiós señor Centavo Negro Que le vaya viendo Centavo Negro Jejeje Lo vemos Centavo Negro Centavo Negro Centavo Negro Hay gente así Cuicho Les encanta poner malos apodos Pero Pero no les gusta Que les pongan a ellos Les encanta reírse De los demás Pero Pero no les gusta Que se rían de ellos Leusión Huicho No andes poniendo Malos apodos Llamar a la gente Por su nombre Por el caso No le digas Pescado seco A Don Otto Ni quiera Dios Ni Ni copete hueso A Don Fabio No No le voy a decir eso No Ni trompuda A Frank Cortés Ni quiera Dios Te pega tu patada Ahí nos vemos ¡Ahí nos vemos! 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 Gracias por ver el video.